EL NUEVO AÑO ESCOLAR YA EMPIEZA EN CUESTIÓN DE HORAS Y EL SUPERINTENDENTE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS, ALBERTO CARVALHO, NOS VISITA ANTES DE LEVANTARSE MUY TEMPRANITO ESTE LUNES, COMO LO HACE CADA AÑO PARA IR A SUPERVISAR CADA UNO DE ESOS DETALLES TAN IMPORTANTES PARA USTED SUPERINTENDENTE. BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS. MUCHAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN DE ESTAR AQUÍ PARA HABLAR CONTIGO Y CON LA COMUNIDAD. PARA MÍ ES PROBLEMENTE EL DÍA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO, EL DÍA CUANDO EL AÑO ESCOLAR EMPIEZA PARA NUESTROS NIÑOS, 355.000 ESTUDIANTES, MÁS DE 20.000 MAESTROS, 52.000 EMPLEADOS DE NUESTRO SISTEMA ESCOLAR, MÁS DE 1.000 AUTOBUSES POR LAS CALLES. ES UN DÍA SUMAMENTE IMPORTANTE Y HAY QUE ESTAR LISTO PARA LA PRIMERÍA DE ESCUELA. ESTA SEMANA HEMOS ESTADO VIENDO ESTAS HISTORIAS TAN IMPORTANTES DE LA TECHNOLOGÍA QUE UDEDES TECHNOLOGÍA. EN EL DISTRITO HAN ESTADO A VANGUARDIA, PERO EN PARTICULAR SABEMOS QUE HAY TAMBIÉN PROGRAMAS COMO POR EJEMPLO LO LLAMADO CODING, QUE ES CODIFICACIÓN. HÁBLENOS UN POCO SOBRE ESO, QUE ES UN POQUITO A VECES COMPLICADO DE ENTENDER Y COMO DESDE TAN TEMPRANEDAD EL SISTEMA ESCOLAR LO ESTÁ OFRECIENDO A LOS JÓVENES. PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE DAR PROGRAMAS DE INTERÉS PARA NUESTROS NIÑOS TECHNOLOGÍAS Y LAS TECHNOLOGÍAS AVANZADAS SON SUMAMENTE IMPORTANTES, NO SOLAMENTE DE UN PUNTO DE VISTA EDUCACIONAL, PERO TAMBIÉN DE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL, LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL ESTÁ BASADA EN LAS TECHNOLOGÍAS AVANZADAS. ENTONCES, ES IMPORTANTE CREAR PROGRAMAS DE ESTUDIO, QUE CLARO LOS NIÑOS TIENEN INTERÉS, PROGRAMA DE ESTUDIO EN CODING, EN TECHNOLOGÍAS DE COMPUTADORES, TECHNOLOGÍAS ROBÓTICAS, TECHNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, PARA DAR INTERÉS A NUESTROS ESTUDIANTES Y PREPARARLOS PARA LA NUEVA ECONOMÍA. POR ESO, HEMOS LANZADO MÁS DE 70 PROGRAMAS DE ESTUDIO NUEVOS, PROGRAMAS DE ARTE, DE MÚSICA, DE TECHNOLOGÍAS, PROGRAMAS DE TECHNOLOGÍAS ROBÓTICAS PARA LOS NIÑOS, Y PROGRAMAS DE CODING, DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, SUMAMENTE IMPORTANTE EN LA VIDA DE NUESTROS NIÑOS. Y ME PARECE MUY IMPORTANTE DESTACAR Y HABLÁBAMOS DE QUE ESTO ES TODO GRACIAS A INVERSIÓN PRIVADA Y QUE SON UNOS 180 MILLONES QUE SE ESTÁN INVERSIÓN. UNA INVERSIÓN DE 160 MILLONES DE DÓLARES POR MEDIO DE CONTRIBUICIONES PRIVADAS, DE FUNDACIONES Y DE BECAS. Y, CLARO, 30 MILLONES, UNA CONTRIBUICÓN AQUÍ LOCALMENTE PARA CONSTRUIR LAS 3 ESCUELAS NUEVAS EN NUESTRA COMUNIDAD. QUE LAS VISITAMOS Y ESTÁN HERMOSÍSIMAS. PARA QUE SEPAN, ESTÁN EN EL DORAL, EN EL DOWNTOWN Y EN OPALOCA. ¿CUÁNTOS ESTUDIANTES MÁS O MENOS SE PODRÁN UBICAR EN ESAS 3 ESCUELAS NUEVAS? ALREDÓN 1.500 ESTUDIANTES. QUE SE AUMENTAN AÑO TRAS AÑO LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN NUESTRA ÁREA. Y, PRECISAMENTE, ESOS PADRES Y ALUMNOS, MUCHOS DE ELLOS SE PREGUNTAN, ESTE AÑO, ¿QUÉ CAMBIOS HABRÁN EN LOS EXÁMENES ESTATALES? BUENO, NO MUCHOS, PORQUE LOS EXÁMENES ESTATALES CAMBIARON MUCHÍSIMO EL AÑO PASADO. ESTE AÑO, NO ESTAMOS ESPERANDO MUCHOS CAMBIOS. LOS ESTÁNDARES SON LOS MISMOS, LOS EXÁMENES SON LOS MISMOS. LO QUE HA CAMBIADO ES EL CALENDARIO ANUAL DE LOS EXÁMENES, UN POCO MÁS TARDE, QUE ES BUENO PARA LOS NIÑOS, PORQUE ELLOS DEBEN APRENDER PRIMERO Y DESPUÉS, CLARO, SENTARSE TENDRÁN UN POCO MÁS DE TIEMPO. UN POCO MÁS DE TIEMPO PARA ESTUDIAR, PERO NO ESPERAMOS GRANDES CAMBIOS A NIVEL DE LOS EXÁMENES ESTATALES. Y A NIVEL DE TAREAS, QUE ESE HA SIDO UN TEMA MUY POLÉMICO, QUE MUCHOS PADRES Y MUCHOS ESTUDIANTES SE QUEJAN, HABRÁ MÁS TAREAS, SE REDUCIRÁN LAS TAREAS, SE MANTENDRÁN IGUAL? DOS COSAS NUEVAS ESTE AÑO, UNA REDUCIÓN MODESTA EN LOS MINUTOS NECESARIOS DE TAREA, HACER EN CASA, HOMEWORK, Y TAMBIÉN RECREO PARA TODOS LOS NIÑOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS. OBLIGATORIO. OBLIGATORIO. 20 DÍAS POR DÍA. ESTO NO ES EL CASO EN LAS ESCUELAS CHARTER. ESTO SE APLICA SOLAMENTE BASANDO EN LA LEY ESTATAL QUE PASÓ ESTE AÑO EN LAS ESCUELAS TRADICIONALES BAJO LA JUNTA ESCOLAR DE MIAMI-DADE. HABLEMOS SOBRE ESOS PROGRAMAS MAGNET O IMÁN, EN QUE HEMOS ESTADO HABLANDO UN POCO. Y SOBRE ESOS 77 PROGRAMAS, SE APLICAN A TODAS LAS ESCUELAS O COMO ES QUE FUNCIONA PARA LOS PADRES QUE NO SABEN QUE DIRÁN, BUENO, PORQUE MI ESCUELA NO SE OFRECE ESE PROGRAMA. EN ESTE MOMENTO, MÁS DE 65% DE NUESTROS NIÑOS ESTÁN EN PROGRAMAS IMANES, PROGRAMAS ESPECIALES DE ESCOJA. PERO MI VISIÓN ES LLEGAR AL AÑO 2020 CON 100% DE NUESTROS NIÑOS INVOLUCRADOS EN PROGRAMAS ESPECIALES, PROGRAMAS IMANES EN NUESTRO CONDADO. EN ESTE MOMENTO, SOMOS EL SISTEMA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL QUE TIENE EL MAYOR PORCENTAJE DE NIÑOS EN PROGRAMAS IMANES Y PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD, DE MÚSICA, DE ARTE, DE TECLOLOGIAS AVANZADAS. Y TENEMOS MÁS DE 900 PROGRAMAS AQUÍ EN NUESTRA COMUNIDAD. SOMOS EL LÍDER NACIONAL EN ESTE MOVIMIENTO DE CHOICE, ESCOJA DE PADRE, FAMILIA Y DE NIÑOS. PERO LO VAMOS A CONTINUAR AUMENTANDO HASTA UN 100% EN EL 2020. Y APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR LA SUPERINTENDENTE PORQUE ESTE AÑO LOGRARON SACAR A TODAS LAS ESCUELAS CON CALIFICACIÓN A, B O C, ELIMINANDO TODAS LAS ESCUELAS DE NUESTRO DISTRITO F. EL LOGRO MÁS... ¿Cómo se logra? Y ME IMAGINAN, UNAS EXPECTATIVAS MUY ALTAS PARA ESTE AÑO. SÍ, SÍ, SÍ. UN LOGRO MUY ESPECIAL PARA NUESTROS MÁESTROS, LOS DIRECTOROS DE ESCUELAS, PARA NUESTRA COMUNIDAD. FÍJENSE QUE SOMOS UNA COMUNIDAD DE INMIGRANTES. 75% DE NUESTROS NIÑOS SON POBRES. NIÑOS DE INMIGRANTES, RECIEN LLEGADOS, NACIDOS AQUÍ. PERO ESTE AÑO CONSEGUIMOS ELIMINAR TODAS LAS ESCUELAS CALIFICADAS COMO EFE. PERO TAMBIÉN, QUE ES MUY IMPORTANTE, TENEMOS UN PORCENTAJE DE ESCUELAS CALIFICADAS COMO A O B, SUPERIOR AL PROMEDIO ESTATAL. IMPRESIONANTE CONSIDERANDO EL PERFIL DEMOGRAFICO DE NUESTROS NIÑOS. BUENO SUPERINTENDENTE, VAMOS A HACER UNA CORTA PAUSA, PERO DESPUÉS VAMOS A ESTAR HABLANDO DEL ACOSO ESCOLAR, ADEMÁS DEL ECLIPSE, EL RACISMO Y MUCHO MÁS. ASÍ QUE, REGRESAMOS.